...cian. Magallanes llegó a 501 casos de enfermos con coronavirus. Ordena el operativo sanitario para Puerto Edén. Y trasladaron al hospital a un interno de la cárcel de Punta Arenas por sospecha de contagio. Espera el resultado de su examen. Un funcionario de regimiento Lanceros, con sede en Puerto Natales, falleció tras colisionar de frente a un camión en la Ruta 9. En el auspicio de Sánchez y Sánchez. Y Zona Austral. Presentamos ITV Noticias Central. Muy buenas noches. Se lo adelanté a los titulares y sorprendieron a un paciente con coronavirus haciendo fila frente a un banco, al Banco Crédito de Inversión, ahí en calle 21 de Mayo. Esto motivó un operativo sanitario y también policial. Comienza ITV Noticias. Tensión y expectación se vivió cerca de las 14 horas, afuera de la sucursal del Banco BCI, ubicada en calle 21 de Mayo con el Razzuris. Esto tras el control que realiza el personal de carabineros, antes de ingresar a un recinto cerrado a un hombre de 38 años, que estaba en los registros como portador de COVID-19 y que no contaba con su salvoconducto. Unos momentos atrás, dentro de nuestros diarios controles que realizamos justamente para lo que tiene que ver con el cumplimiento de la cuarentena, en este lugar, en uno de esos controles justamente, se controló una persona y que después de obtener sus datos y registros, se logró determinar que era una persona con COVID-19 positivo. El portador de COVID-19 que estaba en la calle se verá expuesto a distintas sanciones por parte del Ministerio Público y a un sumario sanitario por parte del Ministerio de Salud. Procedió a su detención, tomando contacto con el fiscal de turno. Además, concurre al lugar del Ministerio de Salud, personal del Ministerio de Salud, quienes inmediatamente aíslan a esta persona y la trasladan inmediatamente a una residencia sanitaria habilitada para estos defectos, quedando citada por audiencia de formalización para el día 31 de agosto a las 9.30. Sin embargo, el Mayor Alejandro Leipín hace hincapié en el cuidado que deben tener las personas y también insta a no cometer este tipo de ilícitos, por las sanciones a las cuales innecesariamente se pueden exponer las personas. La recomendación es que seamos responsables, que las personas comprendan que estamos en una emergencia sanitaria, no tan solo de Chile, sino que del mundo. Por tanto, se debe dar cumplimiento al confinamiento, se debe mantener en sus domicilios. Finalmente, tras el operativo, a este hombre lo pasó a buscar la ambulancia del SAMU a las afueras del Banco BCI y lo llevó a una residencia para que pueda continuar con el reposo y la cuarentena total. Y en Magallanes ya llegamos a 500, un paciente con conora virus. Entre los nuevos casos figura el tripulante de una embarcación que dejó pasajeros en Puerto D. Por eso la Armada ha dispuesto un operativo con personal sanitario para examinar a la población. Ah, y además, sigue, sigue la cosa, mucha gente en las calles pese a la cuarentena. A las 12.50 horas, un móvil del Sistema de Atención Médico de Urgencias SAMU fue despachado hasta el Centro Penitenciario de Punta Arenas tras ser alertado por funcionarios de Gendarmerías de Chile de un interno de 34 años que presentó síntomas por posible coronavirus. Es algo que tenemos que es esperable en esta situación. El Centro Penitenciario no está exento a tener contagios de COVID. El procedimiento es el mismo que se hace con toda la comunidad, bajo los resguardos que nos establece Gendarmería, pero el procedimiento se hace el mismo, se va, se ocupa el elemento de protección personal, se traslada a la persona de la misma forma como se trasladará a cualquier otro, con los resguardos obviamente que nos pide o se hace a través de Gendarmería. El móvil del SAMU se trasladó hasta las instalaciones del Centro Penitenciario con los protocolos establecidos por casos de COVID-19 y materializó el traslado hasta el Hospital Clínico de Magallanes, escoltados por un vehículo de Gendarmería. El Ceremonio de Justicia Fabián Mey indicó que los protocolos establecidos se aplicaron correctamente. Esto se hizo justamente siguiendo los protocolos que han permitido hasta el momento mantener de manera controlada la situación sanitaria al interior del complejo penitenciario. Mediante un comunicado de Gendarmerías de Chile se informó que el interno se le aplicó el examen correspondiente para determinar si es o no positivo COVID-19, por lo que se mantendrá a la espera del resultado bajo observación en el mismo centro penitenciario. ¿Qué pasó? ¿Estaba con temperatura el computador? Bueno, y la otra nota en realidad. Esa es una nota del SAMU, el Servicio Médico de Urgencia, que trasladó a un interno de la cárcel. A ver qué pasa, se está esperando el examen. Bueno, ahora sí, la nota del reporte del día, 501 pacientes con coronavirus en la región de Magallanes. Y ya les decía, mucha gente en las calles. A 501 se elevó la cantidad de pacientes con coronavirus en la región, con un alza en la cifra de nuevos casos importantes en relación a lo que pasaba en los últimos días. Se han registrado 34 casos nuevos de coronavirus. 33 corresponden a personas residentes en la ciudad de Punta Arenas. Y un caso fue notificado en la ciudad de Puerto Natales. En la región no se han registrado nuevos decesos a causa de esta pandemia, por lo que la cifra de fallecidos se mantiene en seis personas. La cifra de nuevos casos positivos es mayor a la que se reportó en el día de ayer, por lo que vuelvo a insistir en la importancia de que se tomen los resguardos y no salgan de sus casas. Están poniendo en riesgo su salud y la de toda la población. Uno de los nuevos pacientes es de Puerto Natales, un tripulante de una embarcación que hace algunos días dejó a cuatro pasajeros en Puerto Edén, quienes ya deben hacer cuarentena en ese lugar. Preocupa la situación sanitaria de esa población tan aislada. En conjunto con la Armada de Chile, se ha organizado un operativo donde partirán vía marítima, personal de salud, un médico y una enfermera más personal de la Armada para realizar procedimientos clínicos a pacientes, a los contactos estrechos que están allá, los cuatro pasajeros que están allá, y vamos a revisar algunos otros pacientes, por ejemplo, pacientes que tengan algún crónico o alguna sintomatología, para ver su condición clínica y tomar muestras de PCR según sea el caso. Ellos estarían llegando dentro de mañana seguramente, por la cantidad de tiempo del viaje, y esperemos con eso contar, de ver cómo está la realidad en Puerto Edén. Esta mañana había 44 pacientes internados en el hospital clínico, 26 en aislamiento y 18 en la unidad de paciente crítico, 14 de ellos con soporte respiratorio. También hay un paciente positivo a coronavirus en aislamiento en el hospital de Puerto Natales. La tasa de contagios por 100.000 habitantes en Magallanes sigue siendo la más alta de Chile, seis veces sobre la tasa nacional. Debido al aumento de controles efectuados por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, se ha notado un incremento considerable en las solicitudes de salvoconductos y permisos temporales entregados. Como muestra de ello, el número de permisos temporales solicitados solo el día de ayer abarca prácticamente el 10% de la población de la ciudad de Contarena, cantidad que se contrapone a las medidas de cuarentena decretadas. Esta situación nos preocupa, ya que refleja que no estamos dando cumplimiento a la necesidad de permanecer en su domicilio. También puedo comentarles que desde que se inició la cuarentena total en la ciudad de Punta Arenas hasta la fecha de ayer, se habían entregado 182.108 permisos, lo que nos indica que la población sigue sin comprender la gravedad de la situación que estamos viviendo. La Ceremi de Salud informó además de un nuevo sumario iniciado por una persona que, siendo portador o sospechoso de contagio, no cumplió con el aislamiento en su domicilio. ¿Escuchó bien? 182.000 permisos desde que comenzó la cuarentena. Y una noticia mala porque un efectivo del regimiento Lanceros, que tiene sede en Puerto Natales, murió cerca de medianoche, colisionó la máquina que guiaba contra un camión. Esto en la ruta 9 Norte. Un efectivo del regimiento número 5 Lanceros de Puerto Natales, identificado como Danilo Garate Jorquera, es la víctima fatal de un violento accidente entre un camión y un vehículo menor. Hecho ocurrido alrededor de la medianoche de este viernes 17 de abril en las proximidades de la intersección entre ruta 9 con calle Libertad. Se trata de un funcionario de ejército que ejercía sus funciones acá en el cuartel de ejército de Natales. Tenía más de 40 años de edad y efectivamente está en investigación aún qué fue lo que causó este terrible accidente con este fatal desenlace. La persona accidentada fue atendida en el lugar por personal del SAMU, quienes lo trasladaron hasta el hospital de Puerto Natales, donde se produjo su deceso. Conforme a lo anterior, llegaron hasta el lugar percatándose que había un accidente que involucraba dos vehículos, uno de gran envergadura, que era un camión, y otro un vehículo menor, que era un jeep. Al llegar al lugar se percataron que el conductor del vehículo menor, por causas que aún se están investigando, perdió el control del móvil, sobrepasando el eje central de la casada e impactando de frente al camión, lo que le provocó diversas presiones, llegando hasta el lugar personal SAMU, personal de bomberos, para poder sacarlo del interior del móvil, y a pesar de todos los esfuerzos, lamentablemente esta persona fallece producto de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito. Por instrucción del Ministerio Público, la sección de investigación de accidentes de tránsito se trasladó desde Punta Arenas al lugar para el levantamiento de antecedentes y establecer la dinámica de cómo se originó científicamente el accidente. No vamos a separar tres minutos, hay publicidad. Ya cuando regresemos, desinfectan un total de 32 viviendas antes de entregarlas a sus futuros moradores. En Sánchez y Sánchez, queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar, lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presentas síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos al centro comercial más grande de la Patagonia. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos de toda la entretención de Zona Austral. La gastronomía del patio de comidas, moda, tecnología y gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con nuestras actividades, exposiciones, servicios, eventos y concursos. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Zona Austral, el punto de encuentro de la familia. Junto a la más alta tecnología, avala nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata, sin tiempo de espera. Oye, al final fui a vacunarme contra la influenza ayer. Supongo que tú fuiste. No, voy la otra semana. Pero si tienes siete meses de embarazo. Pero no seas exagerada. Tendría que pasar una persona con los síntomas al lado mío. ¡Bien! ¿Pidamos la cuenta? ¿Qué estás haciendo? No, es que en el consultorio vacunen hasta las 4 y me voy para allá. Vacúnate ahora. Es gratis para personas mayores, niños y niñas, desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y enfermos crónicos. Infórmate llamando al 600-360-7777 o en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. ¿Ya conoces el servicio delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp de pedidos. Más 569-3940-5292. Preparamos tu pedido y te lo entregamos en la puerta de tu casa. Llevamos a tu hogar los mejores cortes de carne patagónica, de producción local, abarrotes en general, lácteos, pan, frutas y baratura. Esto y mucho más. Quédate en casa. Juntos saldremos de esta. En carnes natales queremos que te cuides y no salgas de casa. Carnes natales, mercado patagónico. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Los que somos Movistar, ya tenemos disponible nuestros canales regionales. A ver, sigamos. Una profesional de la cárcel de menores de Punta Arenas dio positivo al coronavirus. El director del Sename aquí en la región, Mario Miranda Barrera, dijo que, por lo menos por ahora, no hay otro profesional, otro funcionario o algún adolescente con síntomas. El director del Sename, Mario Miranda, confirmó que una funcionaria que ejerce como trabajadora social dentro del equipo técnico de ese servicio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario para Menores de esta ciudad, fue notificada de ser positiva a COVID-19. Inmediatamente reforzamos nuestros protocolos sanitarios con todo el equipo del centro y nos pusimos a disposición en contacto permanente con la Seremia Salud para poder facilitar la información y que se establezca lo antes posible sus contactos estrechos, contactos directos. Es así que se dispuso que solo un funcionario más, que fue un cumplefunción administrativa, se dispuso su cuarentena preventiva a partir del día de hoy y por siete días más. Es importante mencionar que la funcionaria en este caso se encontraba con modalidad de teletrabajo, por lo tanto no estaba presencialmente en el centro de forma permanente. El último día que fue al centro fue el día miércoles 8 de abril. Miranda explicó que la funcionaria afectada no alcanzó a tener contacto con ninguno de los jóvenes del recinto, por lo que ni funcionarios ni usuarios mantienen síntomas o sospechas por COVID-19, por lo que se continúa trabajando con normalidad. Bomberos y personal de la Municipalidad de Punta Arenas desinfectó un total de 32 viviendas, esto va arriba en el loteo Manuel Aguilar. Próximamente serán entregadas a sus nuevos moradores. Las imágenes muestran la limpieza y desinfección en 32 casas del loteo Manuel Aguilar, que el Ministerio de Vivienda tiene listas para entregar a familias de sectores vulnerables. Pero antes de ello, se optó por hacer esta sanitización y asegurar las mejores condiciones antes de que lleguen los nuevos vecinos. Estamos muy agradecidos con el Cuerpo Bomberos, especialmente con el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, que prestó los servicios para poder sanitizar la parte interior. El Cuerpo Bomberos hizo todo lo que es calle y exterior de las viviendas para entregarles en este proceso que estamos viviendo, bastante complejo, viviendas sanitizadas a las nuevas familias, para que estén con tranquilidad, que van a llegar a un espacio sano y totalmente sanitizado. Cada vivienda será entregada de manera particular a sus futuros moradores para garantizar la distancia social que se exige por estos días. Son 32 casas para beneficiarios de sectores vulnerables que obtienen su vivienda sin deuda. Más adelante, los beneficiarios de sectores medios y emergentes que complementaron el subsidio con crédito hipotecario también van a recibir sus llaves. Raro se veía Duvalio Pérez Ruiz, bueno, con mascarilla. Bueno, a propósito, mascarilla. La siguiente nota habla de eso porque hoy empezó a regir la obligatoriedad de utilizar mascarillas en ascensores, aunque vaya solo en el ascensor. Y también en lugares públicos o privados que reúna más de 10 personas. Por supuesto que en supermercados los trabajadores tienen que usar mascarillas, en farmacias, en fin. Desde hoy comenzó a regir el decreto sobre el uso obligatorio de la mascarilla en lugares en donde hay al menos 10 personas reunidas. Además, complementado con otras medidas que ya se han ejecutado, como el distanciamiento físico. Desde hoy viernes 17 comienza a regir una resolución del Ministerio de Salud que amplía la obligatoriedad de usar mascarillas en los lugares públicos cerrados de manera indefinida. Hay que recordar que desde el día 8 de abril ya era obligatorio usar mascarillas en el transporte público privado de todo el país, ya fuera al aire, mar o tierra. Cuando se habla de mascarillas, se recomienda usar aquellas que tienen tres pliegues. No obstante, estos elementos de protección personal cada vez son más escasos y es necesario que las mascarillas quirúrgicas, como las del tipo N95 y respiradores, sean reservados para los funcionarios de salud. Sin embargo, es una medida que ya está siendo aplicada por la gran mayoría de las personas que hace trámites en la ciudad, en donde ya toman como un complemento o prenda de vestir obligatoria. Esta medida considera a todo tipo de establecimientos educacionales cuando se determine inicio de clases, aeropuertos y terrapuertos, teatros, cines, discotecas, casinos de juego, PAM, todos los recintos similares. Supermercados, centros comerciales, hoteles, farmacias y otros lugares similares de libre acceso al público. Establecimientos de salud, públicos y privados, aquellos lugares en que se fabriquen, procesen, depositen o manipulen productos, medicamentos o alimentos. Lugares de trabajo, pub, restaurant, cafetería, lugares similares cuando se reabran en sus espacios públicos o cerrados para que desatiendan o trabajen en ellos. La medida tiene un carácter indefinido, por lo que regirá hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión. Cabe recordar que el uso de la mascarilla se suma al que ya había sido informado al respecto de la utilización de dicho implemento en el transporte público y privado. Llega la segunda pausa comercial y cuando regresemos desde el Servicio Médico Urgencia, les amo. Confirmaron un segundo caso de coronavirus entre sus funcionarios. En Sánchez y Sánchez queremos cuidarte del COVID-19. Te recomendamos en primer lugar lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Si esto no es posible, utiliza desinfectante a base de alcohol. Al toser o estornudar, utiliza tu antebrazo o un pañuelo desechable. Luego, deséchalo. Evita tener contacto con personas enfermas con cuadros respiratorios. Si presenta síntomas como fiebre, dificultad para respirar o tos, diríjase a un centro asistencial. Este es un consejo de Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tiempo y después, grandes momentos deportivos. Hoy, la generación dorada del fútbol chileno. Al despedirme, bueno, el llamado que se queda en casa, debe ser un buen fin de semana, pero familia. Converse. A ver, ¿qué pueden hacer? Escucha radio, vea televisión si es y te ve mejor todavía, vea una buena película, lea un buen libro, va a aprender mucho, le va a servir, el saber no ocupa espacio. Yo en la época antigua, no sé si también fui niño, no me dejaban salir, por ejemplo, mucha niña y mucho frío. Hoy no va a salir pato en la casa. Entonces, ¿qué hacíamos en la casa? Jugábamos las cartas, por ejemplo, mira, mira, ¿de acuerdo? Hacíamos puzles y te enseña mucho. Pintábamos esos cuadernillos con acuarela, por ejemplo, o armábamos los rompecabezas, mira lo que me acordé. Eso puede servir. Aparte, los juegos que se usan tanto hoy día, pues las consolas, todo lo demás. Pero eso también toman en cuenta, te vas a quedar en casa, vas a respetar las medidas y te vas a cuidar. Y eso es lo que queremos realmente. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a ir, eso sí, con estas imágenes porque sorprendieron a un hombre de 38 años de edad con coronavirus, hoy haciendo fila ahí frente a un banco comercial, Banco Crédito de Inversiones, en 21 de mayo. Al ser detectado se activó todo un operativo sanitario y también policial. Él estaba en la calle expuesto ahora a algunas sanciones por parte del Ministerio Público y a un sumario sanitario por parte del Ministerio de Salud. No hay que hacerlo. Cuidémonos. Buenas noches. Con el auspicio de Sánchez y Sánchez y Zona Austral, hemos presentado ITV Noticias Central.